¿Qué es el budismo de Terencio? Vamos a ver por varias razones. Primero porque el budismo es algo humano y los cristianos debemos decir aquello de Terencio soy hombre y nada humano me es ajeno, por ejemplo. Segundo porque se complementan y hoy en día me parece que mucho más. Yo he dicho en otro sitio que a Buda se le puede comparar con Juan Bautista. Lo que era Juan Bautista para el judaísmo y Jesús Buda es para la humanidad. Es por un lado, vale la expresión de Jesús nadie nació de mujer tan grande como él pero su mayor grandeza es que prepara el camino al reino porque efectivamente el budismo puede preparar el camino. Y bueno, y en este complementarse pues hay un recuperar un valor muy importante que es aquellos que incluso cuando nos reconstruimos y nos curamos de nuestro dolor siguen olvidados. Hay una lectura occidental que en modo de ver es un budismo un poquito degradado eso que se dice por ahí una expresión yoga para ejecutivos les relaja un poco para que puedan seguir oprimiendo pero este sería el desacuerdo más fuerte. Luego hay otra que bien, mira, como el budismo mismo reconoce que es tan difícil pues dice, bueno, pues si no, cambian y dejan el coche pero por lo menos levantan el pie del acelerador. Ahora, yo a veces me he preguntado a algún artista de cine, por ejemplo, Richard Gere es budista. Si Buda viviera ahora le diría que puede ser budista dado lo que es la situación del cine actual el cine sí es una cosa muy buena pero dado lo que es la situación del cine actual con toda la corrupción que hay un actor de cine puede ser budista pues no lo sé porque lo que pasa a mi modo de ver es que Buda escribe hace ya más de 25 siglos en un momento en que por así decir lo que nosotros llamamos el pecado estructural la metástasis del ego corrompiendo a todas las estructuras del mundo todavía no está como en los niveles de hoy. Entonces, en tiempo de Buda quizá podría ser que Buda le dijera bueno, vete al cine pero en la situación de hoy me lo pregunto, nada más, no lo sé. ¿Qué aprender? Sí, vamos a ver que esta me parece una pregunta bastante importante lo primero que es una cosa hoy muy actual el budismo no impone nada solo enseña precisamente porque renuncia a preguntarse por la trascendencia no puede apelar a un ser superior cuando crees en un ser superior inmediatamente te sale que lo bueno es la voluntad de este ser y entonces te sale el mandato los hombres hoy no estamos para el mandato o por lo general en cambio para la sabiduría sí que estamos otra cosa es que como el mismo Buda dice bueno, esta sabiduría es dificilísima y luego hay otra cosa concreta que me gustaría ver si la consigo explicar yo creo que del budismo podríamos aprender lo voy a decir así la atención relajada los hombres de occidente nunca estamos atentos porque como siempre queremos más y más y más y más y más estamos atentos a mil cosas y hay por ahí un refrán inglés que no sé si lo diré bien pero creo que dice everybody makes another thing o sea, todo el mundo está haciendo otra cosa y por eso cuando tenemos que poner atención necesitamos esfuerzo nos ponemos tensos en cambio el budismo como no aspira a nada más está en lo que hace con plena atención a lo que hace y además absolutamente relajado eso de la atención relajada yo creo que es vamos, que es un tesoro que ojalá aprendiéramos hombre, porque son el legado más importante del Antiguo Testamento y porque palmando con algo de la primera pregunta pues creo que se complementan Buda atiende mucho más al dolor que el hombre se causa a sí mismo y los profetas prescinden de ese dolor para volcarse en el dolor de los demás no son cofas opuestas es verdad que el mismo dolor que el hombre se causa o el hombre bueno no voy a ser inclusivo en este caso solo el hombre el mismo dolor que el hombre se causa a sí mismo pues es fuerte del dolor que causamos a los demás porque es la ambición la que nos hace pero a veces también cuando atiendes al grito al dolor al espectáculo de los demás entonces te olvidas un poco de tus ambiciones de tu ego y del dolor de ti mismo o sea que en ese sentido y el cuaderno creo que insiste mucho en la necesidad de que se complementen no que se contrapongan primero te cuento una anécdota del amigo Juan Maciá que es súper budista está en el Japón Maciá me contó una vez que él tiene un budista muy amigo y hablando le dijo yo creo que hay una cosa que nos suene mucho a los dos el agape cristiano y la compasión budista nos pueden unir mucho y el budista le contestó yo creo que hay una cosa que nos une todavía más y es que ni nosotros practicamos la compasión ni vosotros practicáis el agape creo que esto es bastante verdad entonces por ahí va lo del silencio y el grito un grito que no brote del silencio o aunque no brote pero que no vuelva luego al silencio se puede quedar en la pura indignación y acabar en la violencia o se puede quedar en el protagonismo solo cuando vuelves al silencio te das cuenta de que el grito no es simplemente para hacer ruido o para que te oigan sino bueno para que te oigan a ti como protagonista sino para algo muy serio y en ese sentido y a ver si lo explico bien esto porque como ahora estamos con un curso del silencio hay una cosa sobre el silencio que a mí me parece me parece que es muy bonita así como Buda dice que lo esencial es darnos cuenta de la mentira del ego yo creo que un cristiano que adora a Dios puede darse cuenta de otra mentira que nunca creemos que es mentira y es la mentira del tiempo el tiempo nos parece algo tan vinculado al ser Heidegger dice ser y tiempo tan vinculado al ser que nos parece una frontera que no podemos superar y sin embargo el tiempo es una mentira la gente pregunta cuando hablas del Big Bang y antes del Big Bang que había antes del Big Bang no había ni antes esta es la cosa no había ni antes el tiempo pertenece a esta dimensión nuestra contingente y nada más cuando pensamos en la eternidad imaginamos hoy, mañana y siempre y siempre y siempre la eternidad no es un siempre y un futuro que no se acaba nunca la eternidad es un presente absoluto y nada más entonces desde una experiencia profunda de adoración me parece a mí cuando llegas a un cierto contacto así con el misterio y por supuesto de una manera rápida por lo menos para mí no es que estés ahí pero percibes un poco esa mentira de todo aquello que parece que necesariamente tiene que construir dimensiones necesarias de nuestra realidad y que no son necesarias el espacio y el tiempo nacen con el Big Bang por tanto el Dios está más allá fuera del tiempo y ojalá que la adoración nos ayudase un poco a estar nosotros también fuera del tiempo porque eso para lo que antes he dicho de la atención pues creo que vendría bastante bien ¡Gracias!